¿Qué es el compromiso que tiene la empresa desde siempre con la capital de la provincia? La idea es articular entre el sector privado y el sector público y permitir conectividad a ciertas organizaciones para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Qué instituciones entran en este acuerdo? Son 25 instituciones que eligió la municipalidad. Son algunos jardines, unos centros vecinales y algunos más a los cuales le proveemos acceso a internet y televisión. Es una política de responsabilidad social empresaria que tiene la compañía a nivel nacional y que va articulando con diferentes municipios o incluso con otros actores. Un acuerdo positivo, la verdad que la televisión nos ha brindado un servicio sin cargo para el municipio, para el vecino de nuestra ciudad, para implementar 25 instituciones con el servicio de Wi-Fi, de televisión, con un software para educación. Estamos hablando de salitas sanitarias, hablando de jardines municipales y casas del niño. Y la verdad que nos enorgullece poder tener más conectividad, poder seguir trabajando en la unión de los platenses, que los que viven fuera del casco fundacional de nuestra ciudad tengan las mismas oportunidades que los que viven dentro. Y fetejar este compromiso empresarial que la empresa hoy, a través de Federico, de ambos, de Ortiz y el de la empresa, han hecho un gran trabajo y la verdad que contento, contento porque sentir esta sensación de que hay empresas que trabajan en nuestra ciudad, que quieren colaborar, que piensan en el crecimiento de ellas, que la vuelven a mirar, porque también la vuelven a mirar para poder invertir, son noticias buenas. Y ojalá podamos seguir creciendo e implementando este servicio hasta llegar a cada institución de nuestra querida ciudad. ¡Gracias!